¿Qué es el régimen laboral general? De acuerdo, sí, es cierto, en el Perú existen varios regímenes laborales especiales, y existe un régimen laboral general. El problema es que existen tantos regímenes laborales especiales que el régimen laboral general termina siendo el minoritario. Digamos que ese es el panorama. A partir de los años 90, y en un caso particular, el régimen de exportación no tradicional, desde el año 78, estos regímenes laborales especiales se han tratado de justificar como mecanismos de promoción de la competitividad empresarial y del empleo formal. Desde la perspectiva del derecho del trabajo, un régimen laboral especial solamente está justificado cuando las características de la actividad, así lo exigen, cuando la actividad no se puede desempeñar de una manera diferente. Te pongo un ejemplo, el régimen laboral de construcción civil es un régimen laboral especial, pero es un régimen laboral especial porque en construcción civil solamente hay trabajo cuando hay obra. ¿Y en qué consiste la especialidad de ese régimen laboral? Básicamente, en que estamos hablando de contratos de trabajo temporales. Pero en todo lo demás, es muy similar al régimen laboral general. Cuando, a raíz del problema con la ley Pulpín, con este régimen laboral especial para los jóvenes, es que son regímenes cuya especialidad no consiste en atender a características particulares de la prestación de servicios. El trabajo de un joven en la minería es exactamente igual que el trabajo que realiza una persona vieja. No hay nada que los diferencie sustancialmente. La justificación en estos casos es diferente. No se persigue atender a estas características particulares de la prestación, sino que se dice, siguiendo una línea más o menos estándar del discurso, de cierto tipo de discurso, que a menores costos laborales, mayor empleo. Y sobre todo, mayor empleo formal. ¿Sí? ¿Qué significa mayor empleo formal? Mayor empleo sujeto a la legalidad, o dentro de la legalidad. ¿Sí? Bajo esta lógica, se entiende que la formalidad, que la informalidad es una fuga de la legalidad. Pero que es una fuga de la legalidad, no porque el que se fuga es un pillo, sino porque lo hace porque hay un incentivo o un desincentivo económico para meterse en la legalidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento es, reduzcamos costos laborales y de esta manera va a haber un mayor incentivo para que el empresario se autosometa a la legalidad. ¿Sí? ¿En qué falla este discurso? Primero, primero falla en una cuestión fundamental. Digamos, tú puedes hacer un estudio empírico, ¿no? De los resultados en determinados sectores que ya han tenido varios años de aplicación de estos regímenes especiales. Te pongo el caso del régimen laboral especial en el sector agrario, el régimen laboral agrario, y el régimen de las MIPES, de las micro y pequeñas piezas, que son regímenes laborales especiales que tienen derechos laborales disminuidos. Casi, casi igualito que en el del empleo juvenil. Casi, casi igual. Después de varios años de aplicación de estos regímenes, tú, por ejemplo, si tú ves la curva de empleo en el sector agrario, te vas a dar cuenta que la curva del empleo ha tenido altos y bajos. Altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. Y que en promedio el empleo se ha mantenido estándar. ¿Sí? O sea que haber disminuido derechos no hizo que la curva fuera así. Como se esperaría según la lógica de los defensores de la disminución de derechos. Y en el caso de la micro y pequeña empresa, el nivel de formalización ha sido tan pequeño, creo que ha alcanzado alrededor del 8% de la gran mayoría de empleos informales en el Perú, ha sido tan pequeño que en verdad pues esto es un efecto casi irrelevante. ¿A qué quiero llegar? A lo que quiero llegar es que la evidencia empírica, ¿no es cierto?, sugiere que la creación de empleo formal no es un asunto que tenga que ver con el derecho al trabajo. La creación de empleo formal es un asunto que tiene que ver con la productividad. El derecho al trabajo regula las relaciones laborales, regula el empleo y nada más. El derecho al trabajo no persigue o no tiene como propósito crear empleo. La creación de empleo va de la mano de las políticas relativas al incremento o a la expansión de la economía. Y ahí el derecho al trabajo no tiene absolutamente nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Creo que ya la evidencia empírica es lo suficientemente sólida en ese sentido. Como por ejemplo hace poco Currurneo ha salido diciendo en Facebook, ha colgado un post en el que explica algo que es muy claro, algo que creo que es evidente. Podrá haber oferta de trabajo, incluso regalada, ¿no es cierto?, pero si no hay demanda de trabajo, no va a haber trabajo. ¿De acuerdo? O sea, podemos bajar el salario mínimo, lo podemos tirar a 100 soles, ¿de acuerdo? Pero si no hay demanda de trabajo, no hay trabajo. ¿De acuerdo? Si no hay plazas, no hay trabajo. Porque un trabajador le cueste menos al empleador, el empleador no va a crear plazas. ¿Sí? Es más, el empleador lo que va a perseguir normalmente es reducir plazas y hacer que el que desarrolla una actividad trabaje más para seguir reduciendo el costo laboral. Entonces, creo que ya el razonamiento de los defensores, de este tipo de medidas, de mecanismos, es un razonamiento que tiene muchos errores o que en todo caso no tiene un correlato empírico claro, un correlato empírico que demuestre que es algo cierto, algo verdadero. ¿No? El balance es claramente negativo, ¿no? Es claramente negativo. Los actores involucrados, vamos a hablar de los actores formales involucrados, ¿sí? No vamos a hablar de los actores que están detrás, sino de los formales. Básicamente, el poder legislativo, ¿no es cierto? Y sobre todo el poder ejecutivo del gobierno, ¿sí? Yo quisiera hablar de lo que se supone es el espacio institucional existente para discutir este tipo de medidas que es el Consejo Nacional de Trabajo, ¿sí? Se supone que toda medida laboral para desmontar mecanismos de protección o para armar mecanismos de protección debe pasar por el Consejo Nacional de Trabajo que tiene una estructura tripartita. Representación empresarial, representación sindical, representación estatal, ¿sí? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque este tipo de normas, como la norma Pulpín, como la ley Pulpín o similares, jamás pasan por el Consejo Nacional de Trabajo. Nunca pasan por el Consejo Nacional de Trabajo. Y esta es una tendencia que viene desde los noventas, ¿no? Cada vez que se ha querido desmontar las estructuras de protección del derecho del trabajo, se hace directamente, se hace unilateralmente. Se desmonta a través del aparato coactivo estatal. Y después, para volver a montar o para volver a armar el aparato protector, se dice, no, ahí sí hay que ir al Consejo Nacional de Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la actuación de los actores formales involucrados en la creación de la ley Pulpín es hipócrita si no es abiertamente cínica, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy concreto. La ley general del trabajo, el proyecto de nueva ley general del trabajo, lleva en el seno del Consejo Nacional de Trabajo, discutiéndose, encarpetada, está ahí desde el año, si no me equivoco, 2004. O sea, estamos hablando de casi 10 años. Claro, este proyecto de nueva ley general del trabajo, lo que persigue, ¿qué cosa? Volver a construir un aparato protector en la lógica del derecho del trabajo. Y como, claro, persigue hacer eso, volver a construir lo que se destruyó en los noventas, eso sí, pues, esto pasa por el Consejo Nacional de Trabajo y ahí sí duerme el sueño de lo justo, ¿no?